Música Bien amigos, que tal? Mucho gusto saludarles, miren, aquí ando adentro de la milpa, he venido a ver como está, tenía días de no venir a ver como está la milpa, uno siente que los procesos son largos, pero la verdad que no son tantos, la verdad solo se prepara la tierra, se limpia de la maleza, después de cultivarlo, pues a los 8 días, pues la primera abonada, después viene otra limpia, después otra abonada y luego otra limpia y ahí finaliza. Eso es todo el proceso, uno siente bien largo y siente costoso hacer una milpa, pero la verdad que no, verdad? Como pueden ver aquí están ya los elotes, no se ha pegado como yo quería, pero como pueden ver ahí se miran ya los elotitos, Aquí les comparto este pequeño video, lo hago con mucho gusto, aquí se suda un poco, aquí se suda la gota porque la verdad ahorita no está haciendo calor, Pero por allí anda, como pueden ver ahí anda mi pequeñito, allá está, él no me abandona, allí está, miren allá está saludando la cámara, ahí está, hola decirle, qué tal decirle, ahí está, dice que ha venido a abonar también, Saluditos a todos, gracias por el apoyo que me están brindando, la verdad me siento motivado de seguir trabajando y nunca pensé que podía crecer un poco también, el camino es largo, verdad? Esto es vida aquí en el campo, miren, esto les digo a mis hijos que tienen que trabajar, aprender a trabajar, Si uno trabaja honestamente no hay ningún peligro, uno no anda afligido, que lo andan buscando ni nada, porque uno pues trabaja honestamente y de eso se trata, transmitirles a ellos el valor del trabajo, y es lo mejor que puede haber, pues, en vez de, a veces, descuidar los que anden vagando ellos, mejor que trabajen, que aprendan, y por eso es que hago el esfuerzo, por eso hago el esfuerzo de demostrarles a ellos de que uno, pues, a pesar de que uno tenga su trabajo, pues, eso no quiere decir que uno no puede, no puede hacer otros trabajos, verdad? Así que, bendiciones, saludos, gracias a todos, allá donde quiera que me vean, mis trabajos no son grandes cantidades, pero lo hago con el deseo de hacerlo, porque es lo que les transmito a mis hijos, que aprendan a trabajar, y, y eso es lo bueno, pues, trabajar, pues, el pequeño quiere salir aquí, dice, ahí está, miren, saluda, hola, deciles, hola, que tal, deciles, que tal, donde me ven, deciles, quiero, quiero, quiero saber, deciles, de dónde, de qué país me ven, deciles, de qué país me ven, vaya, ahí te van a decir a ellos, así que, es una alegría, compartir estos pequeños videos con ustedes, la verdad que, es muy motivante, es muy, este, la verdad es algo que da alegría, compartir algo que uno hace, no somos expertos, pero, tratamos de hacer las cosas como, lo que uno puede, lo que los padres le han enseñado a uno, y eso es todo, verdad, ahí pueden ver los elotes, como están, ya está llegando a su punto, esta es una, miren, hay bastante elote, no todo se ha pegado igual, pero, la verdad que, es una, es algo que, motiva, seguir trabajando, lo poco que uno puede hacer, y, la verdad que, es bonito, es bonito, es bonito trabajar la tierra, cuesta, hay veces, quien hay, encontrar, que le, trabajadores, pero, se le echa ganas, no, verdad, saluditos, allí, donde quiera que me vean, gracias, gracias por ver mis videos, y darles me gusta, les estaré haciendo otros videos, la misión mía, es llegar a hacer un, un trabajo más, con más dedicación, y, entonces, no,